¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! Este es el Vélez que va a jugar contra Peñarol. ¡Qué barbaridad! ¡Qué precisión! Parece un cirujano realmente. El pase. Control. Ya miró. E inmediatamente la pone por encima del arquero. Excepcional. El tanque Silva Vélez. Le ganó a Gimnasia de la Plata 2 a 0. Cristian Estuani. Marcó para el Levante que perdió con Zaragoza 2 a 1. Aquí está el gol de Cristian. El centro al área. Cabezazo de espaldas. Y deja sin asunto al arquero del Zaragoza. Más Sebastián Fernández. Marca para el Málaga. Que perdió con Barcelona 3 a 1. Control. Ya miró. Rebota en el arquero y adentro. El papelito Fernández. Como le dicen en Argentina. Más que acá, ¿no? Marcó para el Málaga. Que repito, perdió con Barcelona 3 a 1. Pero ahí está. El festejo de nuestro compatriota. Siempre es importante hacerle goles a los equipos grandes. Y ahora vemos a Matías Mikiewicz. ¿Lo tiene? ¿No? Bueno, nosotros tampoco. Pero de todas maneras, gol uruguayo. Servet 3. Quiaso 0 en Suiza. Observe la jugada. El centro que llega. Bolea y adentro. En Suiza.